Hola, muchas gracias. Es un privilegio tener esta conversación porque hoy es Prestigio Hispano, un día muy importante, no solamente para la comunidad latina. Y hoy tengo el privilegio de hablar sobre María Deves. Yo sé que ella representa a los seguros María Deves, pero María Deves como humano. Yo la nominé porque María Deves desde que la conozco hace ya años, creo que como tres o cuatro años, y fue por la Cámara de Comercio que la conocí. La he visto siempre envuelta, no solamente financieramente, que todos los eventos que hemos hecho nos has apoyado con los niños para comprar bolsas y utensilios para la escuela, con los jóvenes para comprar la pizza, con la comunidad de comercio, pero como persona, María se presenta, ya sea bien maquillada, bien arreglada o con tennis shoes, a limpiar una casa sucia en la comunidad y manos a la obra. Así que ha sido bien, bien importante para mí de que tengas este reconocimiento, porque sé que lo has hecho de corazón, sé que no estabas buscando que se te reconociera, porque cuando te llamaron te sorprendiste, pero quiero que sepas cuánto te lo agradezco yo, cuánto te lo agradece la comunidad latina, los niños, los ancianos, y la necesidad que tú cubres en nuestra comunidad. Así que me gustaría, María, que compartieras con nosotros, ¿qué es lo que te mueve hacer como eres y hacer lo que haces? Mira, Mercedes, realmente gracias a ti por creer en mí, por confiar en mí, y por darme la oportunidad, ¿verdad?, de participar en todos estos eventos, en todos estos proyectos que la Cámara de Comercio prepara para nuestra comunidad. Y tengo que decirte que realmente, Mercedes, lo que a mí me motiva a hacer las cosas que hago es el factor humano. Te puedo decir que desde niña siempre he tenido esa tendencia, me ha gustado siempre dar. Es mucho lo que nosotros recibimos del Creador, de las personas que nos rodean, constantemente estamos recibiendo en todo el sentido de la palabra, de diferentes formas. Entonces, ¿por qué no dar? Hay que dar a otros. No solamente a veces es económicamente, sino también de nuestro tiempo, de nuestro cariño, de nuestro amor, de nuestras atenciones. Y eso es lo que me motiva, Mercedes. Yo digo que es el factor humano. Eso es algo que está en mí. Aparte, te voy a decir, lo aprendí de mi padre. Mi padre siempre fue una persona muy noble y muy dada. Y es algo que me reporta mucha satisfacción. Pero de verdad que es un gran privilegio para mí, un honor, y muy agradecida de recibir este premio, Mercedes. Gracias. Muchas gracias, María. Yo sí quiero rapidito hablar del nombre de tu libro, porque en tu libro esto hablas de tu historia, los que te quieran conocer más, mucho más como persona, como humana, como mujer. Y el libro se llama... Otro Vuelo de Mariposa. Y ya ustedes saben. Así que muchas gracias.